Hola amigos y amigas de La Cocina Natural y Consciente, soy Gabriela y hoy vamos a hacer un budín saludable. Mirando el canal me di cuenta que no teníamos recetas de budines y digo tengo que poner una receta porque hago mucho budín para comer saludable porque es una receta que rinde y en general lo consumo a la tarde. Así que te voy a hacer este budín que la base del budín son unas bananas maduras, tenía en casa varias bananas que no se han comido y que se pasaron mucho, entonces esas son ideales para aprovecharlas en preparaciones dulces porque tienen una mayor concentración de azúcar. Así que vamos a usar 3 bananas grandes, maduras, ves que está bien madura esta, las vamos a pisar, yo ya tengo 2 pisadas para ir adelantando porque si no queda mucho, ves, la pisas bien. Después tenemos acá 240 centímetros cúbicos de aceite con esencia de vainilla, yo en este caso usé de filasol porque es lo que tengo. Si podés usar de oliva que no sea muy invasivo, fíjate eso. Una taza de azúcar mascavo, 2 tazas de harina, yo le puse una taza de harina integral y una taza de harina de arroz. Vos podés usar las harinas que quieran, podés hacer las 2 tazas de harina integral, una taza de harina integral y una de avena, o sea combina y animate a cambiar las recetas, no le tengas miedo a eso. La harina podés usar la que quieras. Y una cucharada de polvo de hornear, ¿si? Una vez que tenés pisadas las bananas, le vas a agregar el aceite a esta preparación, ¿si? Bien, le vamos agregando el aceite y vamos mezclando. Aquí voy a usar papamanos a vid y vamos mezclando. Bueno, mientras voy mezclando, te recuerdo y te invito a que te suscribas al canal, a que le des me gustas a las publicaciones, que compartas, comentes si querés decirnos algo, si hiciste alguna receta y no te salió o si te salió, ¿si? Eso nos ayuda un montón a nosotras. Bueno, mezclamos bien y le vamos agregando también el azúcar. Se tiene que integrar. Yo tengo un bol medio chiquito para que ustedes lo puedan ver, pero bueno, en uno más grande es más fácil, podés batir mejor. Le vamos a agregar el azúcar. Por ahí le podríamos haber puesto un poquito menos de azúcar. Tres cuarta taza también puede ir, va a quedar bien y más porque las bananas son, te van a dar mucho dulzor. Así que si querés comer con menos azúcar, tres cuarta taza lo podés hacer tradicionalmente, está bien. Bueno, vamos integrando. Ya tengo el horno precalentado, ¿si? Eso siempre acordate, antes de hacer la receta, precalentas el horno. Es que no lleva mucho tiempo esto, ¿eh? Mirá que rápido lo estamos haciendo en tiempo real. Y ahora le vamos a agregar la harina y el polvo de horno. También es una receta que te viene bien si no tenés huevos en casa porque no lleva huevos. A veces viste que los huevos se terminan y no tenemos. Bueno, esto viene bien. Le vamos agregando la harina, la vamos integrando a la preparación. Combiná las harinas como quieras, ya te lo dije, te lo repito. Animate a cambiar. Podrías ponerle media taza de harina de algarroba, podrías hacerlo de cacao. El cacao reemplaza la harina también. O sea, si lo que le pones de cacao, se lo restás de harina, eso quise decir. Bueno, ve, vas uniendo todo, que quede todo bien integrado. Esta también es una forma de incorporar las frutas, la alimentación. Uy. una vez, aunque entero un poquito más. ¿Ves cómo queda? Si hiciera falta, le agregas agua. En este caso no hace falta. Por ahí si le pones avena va a hacer falta porque la avena absorbe bastante el líquido. En este caso quedó perfecto así. Bueno, iré acá. Una budinera, que ya tiene aceite de coco, para que no se pegue. Lo vamos a poner en la budinera. Voy a tratar de que veas, pero es difícil. ¿Ves qué queda? Va a quedar un budin grande, eh. Para que paro el resto con la espátula me ayudo. Ponemos todo. Y esto, así como está, va a ir a un horno moderado, 30, 40 minutos. ¿Si? Hace lo que haces con los bizcochos, lo pinchas, si sale limpio, ya está. Bueno, en un ratito te muestro cómo queda. Bueno, y acá tenemos el budin, mira cómo quedó. Hermoso salió. Lo vamos a cortar, para que veas. Ya lo dejamos enfriar. Bueno, ahora lo vamos a comer. Lo vamos a probar. Muy rico. Bueno, espero que te guste. Hacelo y acordarte el like y suscribite. Gracias. 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 Gracias.